A veces encontramos gente que es muy activa, muy movida, llega, nos saluda y sentimos algo cuando nos saludan, como un pequeño golpe en la mano. A veces llegan a casa, se quitan el suéter, les da flojera, prenden la luz, se meten a la habitación, se quitan el suéter y alcanzan a ver lucesitas. Y sienten algo parecido a eso, impresión cuando saludan a un amigo que se mueve mucho. El movimiento, recuerden, el movimiento a la flotación genera acumulación de cargas. Y quizá lo que estamos sintiendo son esas cargas, que pasan del suéter a nuestro cuerpo, del amigo a la mano de nosotros, la mano del amigo a la mano de nosotros. La iglesia se mueve. E interactuamos con ella como descubrieron los egresistas italianos, médicos y egresistas. Bosta, en particular, observó que al colocar, por ejemplo, monedas de diferentes materiales, las monedas incluso en México, ya que estos son iguales, salvo que algunas, por ejemplo, las de apejo tienen un anillo blanco y dentro tienen un material cobrizo, parece como cobre. Y a ver, las monedas de 50 centavos, que todavía hay por ahí, las de 20, todas se llevan, encontramos a ver 10, son en cambio totalmente de un solo material, de un solo metal. Antes era más notable, había monedas de plata, había monedas de cobre, y cuando se ponen, también había monedas de hierro, cuando se ponen monedas diferentes apiladas una encima de la otra, se puede llegar a observar, por ejemplo, efectivamente, ese movimiento de cargas, por ejemplo, si yo pongo las zampas de Batman, lo parto con esto, se van, ¿no? Sin embargo, a nivel de cero, pues sucedió, en el experimento que intentamos hacer, que no salió, porque tenía las manos húmedas. Si no vimos que saltara la, o sea, de los olleros, un día hay vuelvecito. Si esto está húmedo, si esto está húmedo, en otras palabras, tiene agua, el movimiento, vamos a suponer, estamos diciendo que hay negativo y positivo, para que se muevan, tienen que ser de un lado hacia el otro, tienen que moverse, es decir, tal vez de negativo a positivo. Estas cosas se mueven, estas cosas están aquí. Se mueven a través del agua. Y se mueven muy rápido. Tan rápido que, por ejemplo, por eso nos sentimos, a pesar de que floté, no sentimos ese movimiento rápido. Ese prínico, más bien. Aquí se mueve de manera continua. Y se genera, entonces, un movimiento de esas cosas negativas y positivas, imaginadas por parte. Lo que un poco otra es que, al afundar más modelitas diferentes, por ejemplo, de cobre y de plata alternadas, ¿cómo lo llamamos cuando ponemos una cosa encima de la otra? Por ejemplo, ponemos libros encima del sectorio. Una pila de libros, ¿no? Si ponemos una serie de monedas una encima de la otra, ¿eso qué sería? Pues una fila de monedas. Ahora tienes gentito. También se les puede llamar de otra manera. Por ejemplo, llegan a casa, tal que comer o asesinar, o pasar, o algo, por ejemplo, a veces empujan unos huevos a la mexicana. Pero es uno, así, no, ya. Sí, ya. O sea, que antiguo me tomé un licuado a las seis de la mañana. Y ya voló. Y después de la clase de matemáticas, más. Entonces, uno ve abajo de la taca y uno encuentra ahí una pila de ollas, sartenes, cazuelas. ¿Y esa qué es? La batería de cocina. Entonces, una batería, de hecho, una batería de cocina porque es una serie de instrumentos para cocinar. Sartenes, cacerolas, cazuelas, ollas, comales, ¿sí? Y está, normalmente, uno encima del otro, ¿no? Está así. La olla, el comal, el hijo a la olla, oye, 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 oye. Si te has pedido que yo estoy recargado, le damos un campeón, lo que te apoya. ¿Está tan fuerte? ¿Esto qué es? Una batería. Una pila y una batería son lo que sí observamos cuando acumulamos materiales diferentes y ellos tienen estas cosas es que ellos se mueven y la electricidad se mueven a través de la batería o de la fila. Voy a darles muchas negativas acá, muchas negativas acá, muchas negativas acá, muchas negativas acá, muchas negativas acá. y entonces hacemos una acumulación, también un acumulador, un acumulador, una batería, una fila en lo mismo, eléctrica. Esto lo descubrió e inventó la pila de volta. Si veas que no López sería la pila de López. Pero no, la pila de volta. Y a la magnitud o fuerza de movimiento de esas cosas eléctricas o cargas eléctricas a la potencia eléctrica eléctrica o no, 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 la fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica no potencia, porque potencia es otra. Esa la define la definición de inglés en cuanto. La fuerza, la fuerza eléctrica se determina por eso, por el voltaje, por las unidades de voltaje o voltios que tienen o unidades de voltaje. De voltaje. el voltaje nos habla de la fuerza eléctrica que es la diferencia de cargas negativas de espectras positivas. Mientras mayor diferencia, sea, mientras mayor sea la diferencia de cargas, mayor será la fuerza de la fuerza. Y lo podemos medir y sea la fuerza con la que se mueve. Lo podemos medir, por ejemplo, con un multímetro. de hecho, se mueve muchas cosas, múltiples variables eléctricas, por eso se mueve como multímetro. Algo que podemos notar es, por ejemplo, que cuando ponemos un medio como agua, esto se mueve fácilmente. El agua, a través del agua se mueven fácilmente las cosas eléctricas. decimos que es un medio que permite la conducción de la corriente eléctrica, es un medio no conductor. El agua es un conductor no muy bueno, por cierto, pero conduce a agua. Es mejor conductor que el aire. El aire es muy mal conductor. El agua es un buen conductor, no excelente, pero bueno. El aire es un mal conductor. Por eso no dejo que el aire maneja mi carro. No digo, de electricidad. Lo de él. Conjunctor de la diseguridad. Los conductores de electricidad son los que permiten el movimiento de cargas eléctricas. Por ejemplo, el cobre hace que pasen fácilmente de emitir al aluminio las cargas eléctricas que acumulamos al pasar. el cobre es un mejor conductor que el aire. A los malos conductores, de hecho, algunos son tan malos que no permiten la conducción, no es muy, muy lenta la conducción, muy difícil. Se resisten a que el paso del inicio se atravese. Por eso, a los malos conductores también les llamamos resistencias. o de plano, cuando no deja pasar, separa ambas cargas, que no permite que pasen de un lado al otro. Al no permitirlo, las separa, las aísla, también le llamamos aislantes. El término físico, en palabras domingueras, es dieléctrico. Pero los dieléctricos son los malos conductores, los aislantes o resistantes, esos resistores. Los conductores son conductores, ahí no hay nada. Adentro de este material de plástico, polímero, resinoso, rojo, y de este negro, hay un conductor de cobre. Entonces, yo puedo medir, por ejemplo, la resistencia, lo voy a poner en la R de resistencia, ¿no es cierto? El símbolo de resistencia, por cierto, no es en la R. Bueno, a ver, sumamos la R. La unidad se la debemos al signo OM. No es en O. Y se representa con la letra omega, medio mediofea, pero es una letra omega. ¿Verdad? OMS. Es la unidad de resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica. Aquí se pone este multímetro para que mida la resistencia eléctrica, o la dificultad para pasar la corriente eléctrica. Aquí adentro hay una pila o una batería, ¿sí? Una pila tipo volta que tiene, entonces, cargas negativas de un lado, cargas positivas de un lado, deberían moverse a través de estos alantes conductores. Aquí están, tienen unas puntas, me parece que son de hierro, creo, no estoy seguro. y entonces, debería pasar la corriente eléctrica de un extremo al otro, ¿está? Por supuesto, aquí en medio ¿qué hay? Hay, me está dando un valor, ¿cuál es? ¿Lo acaso ven? Un 1. El 1 significa que no está pasando corriente eléctrica. La resistencia. ¿Cómo sé que eso es cierto? Porque si los junto, ¿cambio el valor? ¿Ya cambió? A ver. Sí, está cambiando. Está pasando corriente, no se está convirtiendo como, además, no está funcionando como dialéctico, sino como conductor. ¿Qué tan cierto es que el agua es un buen conductor? ¿Cómo se puede decir agua? Ah, eso no. Ah, creo que esté deslizatada. Híjole, qué raro. ¿Saben qué pasa? También es que me está marcando aquí un bat. No quiere decir que sea de béisbol, quiere decir que ya la batería está dejando de funcionar. Entonces, quizá puedan estar midiendo bien. ¿Querés usted? Pruébenlo, consíganse un, esto ya lo pueden hacer en casa, consíganse en un supermercado donde está lo de ferretería, un multímetro de estos cuestan como 30 pesos, o sea, son muy económicos. Les puede servir en casa para verificar el funcionamiento de los aparatos eléctricos. y es muy sencillo colocarlo en la lengua y ver cómo cambia la resistencia. Nada más que usted tiene la batería bajo, tengo que cambiar. Podemos ver también la fuerza que empuja a las cargas eléctricas cuando tenemos una pila, batería, como las de otra. Tengo yo aquí una pila, no voy a hacer anuncios, pero ya saben cuál es, la del conejito. A la cual le puedo medir la fuerza eléctrica en volts. A ver, deténlo ahí. Deténlo ahí para que lo vean. Voy a poner la pila aquí sobre la mesa, voy a poner un punto de este aparato, se llaman electrodos, un electrodo en un extremo y otro electrodo en el otro extremo. ¿Cuánto está midiendo? 2.00 2.00 2.00 volts o voltios. Esta dice que es de 1.5, me están regalando .5 voltios. Qué buen conejito. Voy a voltear la pila. Ahora, ¿cuánto mide? Menos 1.99 Menos 2. Menos 1.99 menos 2. ¿Qué puedo deducir de eso? A ver, la regreso a la posición original. ¿Cuánto da? 2. 2. La volteo otra vez. ¿Cuánto da? Menos 2. Menos 2. Número 1, si hay fuerza eléctrica, pero la otra, la fuerza eléctrica, de verdad, que dijimos que las fuerzas son vectoriales. Tienen dirección y sentido. Es decir, o se mueven para allá, o si la volteo se van a volver a ver. Si muevo el medidor, ¿no es cierto? Las cargas siempre se mueven igual de negativo a positivo. ¿Quién sabe que se han esclado en más cargas? Son vectoriales, estilo, dirección y sentido. Si la volteo, me va a dar el sentido opuesto. En lugar de que vaya, regrese. ¿Bien? Tengo acá pegadas con cinta dos pilas iguales a la anterior. A ver, déjenme ver, ya se me hizo camotes esto. Una frase muy mexicana, ¿verdad? Sí. Ya se me hizo camotes. ¿Cuánto mide? Cuatro punto cero uno. Cuatro punto cero uno. Una sola pila me dio dos. Dos pilas pegadas una tras la otra me da dos pilas iguales. Dos pilas de dos pegadas una tras la otra ¿cuánto da? Cuatro punto cero uno. El doble. Cuatro. Si las pongo en posición invertida ¿cuánto da? Menos cuatro. Menos cuatro. Sigue siendo vectorial. Déjenme ver si uniéndola así nada más sin cinta sin cinta puedo lograr sumarle otra igual o multiplicarlo por tres. Déjenme ver, la pongo aquí mejor para que no se mueva. ¿Cuánto está dando? Seis. Seis. Dos por tres son seis. ¿Sí? Y si las volteo ¿cuánto me debería dar? Menos seis. Menos seis, ¿no? A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, ahí está. ¿Cuánto está dando? Menos seis. Menos seis. Bien. Voy a ponerlas encontradas. No en secuencia o en una tras la otra sería en serie. Las voy a poner encontradas. ¿Pasa algo? Sí. ¿Cuánto está dando? Menos dos. Como que se están restando. Cuatro menos dos. ¿Me quedó dos? No, pues, ¿qué pasó? Lo que pasa es que las puse en posición invertida. Déjenme ponerlas en posición. En la posición original. En la posición tradicional. Dos. Dos. Sí, sería dos. Menos dos. No, cuatro menos dos son. Cuatro menos dos. Me da dos. Si las pongo en posición invertida, ahora tendría menos dos más dos. ¿Y cuánto está dando? Menos dos. Menos cuatro. Más dos. Da menos dos. Es una de las leyes de la electricidad. La fuerza eléctrica fue votable en serio se suma. Gracias. Gracias. Gracias.